Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más El joven rico, Mateo 19, 16 Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios Más si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás No hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Oyendo al joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús Dijo a sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez os digo Que es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron en gran manera Diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres Esto es imposible Más para Dios Todo es posible Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo De cierto os digo Que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente en el trono de su gloria Y vosotros Que me habéis seguido También os sentaréis Sobre las doce tronos Para juzgar A las doce tribus de Israel Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Pero muchos primeros Serán postreros Y postreros Primero En el nombre de Jesús Que el Señor Nos ayude A entender su palabra hoy Se titula el mensaje de hoy La pregunta más importante De la historia Y aunque tal vez Muchos ya han descubierto Cuál es la pregunta Aún así Quiero preguntarles Si vos pudieses Preguntar a Dios Una sola cosa Se te da la oportunidad Una Y nada más Que una sola cosa ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Algunos ya respondieron En las redes sociales Le preguntaría ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanto dolor? Te cuento que eso Tiene una respuesta Y está en la Biblia Hay que leer nomás la Biblia Porque hay hambre y dolor Quiero saber la voluntad De Dios Sobre mi vida ¿Verdad? También la Biblia Nos orienta En cuanto a cuál es La voluntad de Dios Para nuestras vidas Está ahí Las voluntades generales Si vos las cumplís Dios te va a dar Las voluntades personales Pero si no cumplimos Las generales Santificarnos Congregarnos Orar Servir Prepararnos Capacitarnos Etcétera La voluntad personal No aparece Otros me dijeron Bueno Cosas así Pero la pregunta Más importante Que una persona Podría hacerle a Dios Es la que le hizo Este joven rico ¿Qué pues haré Para generar La vida eterna? Esa es la pregunta Más importante Que un ser humano Puede hacer a Dios Y él lo hizo Indudablemente En este joven rico Había un quebranto En su corazón Tenía Un vacío Que aún teniendo Todo en esta vida Siendo joven Siendo rico Una mezcla perfecta Para disfrutar la vida Uno puede ser joven Y no tener dinero Y mira todos los placeres Del mundo Y no puede alcanzarlo O uno puede ser Viejo y muy rico Y tiene toda su disposición Pero ya su cuerpo No tiene la fuerza Para disfrutar De lo que su dinero Le puede dar Pero acá se conjugan Dos bendiciones Carnales Por decir de alguna manera Muy particulares Joven Y rico Pero aún así Este joven Tenía un vacío En su interior Y yo quiero decirte Que vos puedes ser El hombre O la mujer Más rica De este mundo Más linda De este mundo Puedes ser La persona Con más contactos Más famosa Puedes ser La persona Más atractiva Y carismática De este mundo Pero si no Le tenés a Cristo Sos el más pobre De los pobres Este joven Entendió Que algo Realmente importante Le faltaba Y fue a Jesús Y le habló Algo en él Lo llevó a ser La pregunta Más importante De la historia Señor ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y si Dios existe Y existe la vida eterna Entonces Esta es la pregunta Más importante Que el hombre Puede hacerle a Dios Si hizo esa pregunta Es porque algo Le decía Que aún no tenía La salvación Algo le decía Que aún no estaba Completo Tal vez En lo más profundo De su corazón Él aún No había alcanzado La salvación Y de alguna manera Lo sabía Y necesitaba Tener paz En su corazón Evidentemente No era un joven Común y corriente Pocos jóvenes Y ricos Se preocuparían Por el más allá Generalmente Todos Y con mayor razón Los que tienen Todo en esta vida Se preocupan mucho más Por el más acá Que por el más allá Este incidente Ocurre Inmediatamente Después De que Jesús Haya declarado Que el reino De los cielos Le pertenece A los niños Fíjense En el 19 3 Dice Entonces Le fueron presentados Unos niños Para que pusiesen Las manos Sobre ellos Y orase Y los discípulos Le reprendieron Pero Jesús Les dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios Y habiendo puesto allí Sobre ellos Las manos Se fue Es un contraste Porque Jesús Nos muestra Cuán fácilmente Por un lado Un niño Puede entrar en el cielo Y contrario A lo que la religión O el paganismo Te puede decir Un niño Que parte En estado de inocencia Se va A la presencia De Dios No importa Que se le haya presentado No a la iglesia No importa Que se le haya bautizado No a la iglesia No importa Y yo me atrevo A decir Que aún Un niño Abortado Está en la presencia De Dios Y si la madre Que la abortó Recibe a Cristo Y se arrepiente Yo creo que el Señor Les presentará En el cielo A ellos En plenitud Donde ya no hay Reclamos Ni amargura Pero los niños Están asegurados En el cielo Hasta que tengan Conciencia Ya empiecen a Tener un corazón Endurecido De hecho El Señor Nos muestra Este contraste Acá Por un lado Cuán fácilmente Entra un niño Al reino de los cielos Pero por otro lado Cuán difícilmente Lo hace un adulto Qué difícil es Convencer al adulto ¿Y qué nos habla esto? De que El corazón Del hombre A medida que va creciendo Lejos de ablandarse Para con Dios Se endurece Cada vez más Es por eso Que de repente Uno conoce A un hombre De 90 años Está a punto De morir Lleno de cables En el hospital Lleno de dolor Y vos le querés Hablar de Dios Y dices No quiero saber nada Porque a medida Que el hombre Va creciendo El ser humano Hombre y mujer Se va endureciendo Su corazón Es por eso Que lo más Pronto posible Tenés que tomar Una decisión Por Cristo Porque a medida Que avance Tu vida El pecado La dureza La rebeldía Los argumentos El sistema Te van a decir Es ridículo Creer en Dios Es ridículo Vivir Lo que Dios Pide que vivamos Y va a llegar Un momento Cauterización Tal Que vos Te vas a sentir Feliz Y pleno De no tener Nada que ver Con ningún Dios Feliz Y pleno De poder vivir Tu vida Como se te antoja Libre Entre comillas Es por eso Que Dios dice Hoy es el día De la salvación Si oyeres Hoy su voz No endurezca Y vuestro corazón El Señor Sitúa La incredulidad No en la intelectualidad O en el mucho conocimiento Sitúa la incredulidad En la dureza Del corazón Del hombre Ese es el problema Por el cual Los seres humanos No quieren No creen Ni se acercan A Dios Y si hoy Es la primera Que vos estás viniendo Y estás escuchando Poné a un costado Todo tipo de prejuicio Hacia mi persona O hacia esta iglesia O hacia Dios El Evangelio Abrí tu mente Mirá lo que te digo yo Un religioso te dice Abrí tu mente Open mind Y escuchá lo que yo te digo Porque si no Mañana va a ser más difícil Que lo hagas Y pasado aún más difícil Y dentro de un año Va a ser más difícil Y así tu vida Se va a ir endureciendo Y ni los problemas Ni las miserias Ni la enfermedad Ni el dolor Va a doblegar Tu duro corazón El día de mañana Si no lo haces hoy Con la palabra del Señor Si la palabra de Dios No ablanda tu corazón Nada lo hará en este mundo Ni el peor problema El joven pregunta a Jesús Algo muy interesante Dice ¿Qué debo hacer? Decí un poco ¿Qué debo hacer? Para entrar al cielo Justamente esta pregunta Nos muestra su corazón Un buen oyente Va a darse cuenta Por esa pregunta Lo que hay en su corazón A veces las preguntas Tienen mucha más respuesta De lo que pensamos A veces una pregunta Conlleva una respuesta Intrínseca Y dice ¿Qué debo de hacer? Esta pregunta Nos muestra Que él realmente Estaba duro Él creía Como todos los seres humanos De este mundo Que de alguna manera Podía él ganarse Al cielo haciendo algo Es lo que la gente cree Es lo que el común cree Yo me voy al cielo Porque hago esto Porque hago aquello Porque soy caritativo Porque soy generoso Porque me voy a la iglesia No confían realmente En la gracia de Dios Incluso ya después De recibir la gracia Te dicen Cuídate que no sea Que te vaya otra vez Al infierno Después de pecar Santificate Claro que hay que santificarse Pero la santificación En el verdaderamente salvo Es un fluir Es un continuo Que va de manera natural No hay que procurar nada Porque es Dios Quien hace la obra Vos sencillamente Te dejas de llevar Empezás a amar su palabra Empezás a amar la oración Empezás a amar la santidad Empezás a despreciar el pecado Ya no te sentís cómodo En el chiquero De manera natural Porque no es más tu naturaleza Sos una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí te ando hechas nuevas Puedes tener todavía luchas Puedes tener caída Pero tu esencia Tu estilo de vida Tu ser interior Te muestran Que ese no es tu lugar Ya no es tu lugar Donde te sentías cómodo Ya no lo estás Me dirás pastor Yo no siento Ni un poquitito Todo lo que vos dijiste Bueno Gloria a Dios Tenés que salvarte entonces Aún no sos salvo Aún no sos salvo A veces conozco yo Un hombre Una mujer Su corazón destrozado Todo le salió mal En la vida Hasta se decepcionó De sus líderes Espirituales De su iglesia Un hombre Una vez me contó Y son varios los casos No es uno solo Que me dicen En mi otra iglesia Descubrí que mi esposa Se metía con un líder O con el mismo pastor Y viene de vuelta A otra iglesia Uno dirá ¿Para qué va a traer En la iglesia Después de todo lo que sufrió? ¿Sabes por qué? Porque él es salvo Busca un lugar Donde estar en coinonía Con los hermanos A pesar de su dolor Y decepción El que es de Dios No retrocede más Y si retrocede Dice la Biblia No agradará su alma Algo le incomodará Le forzará A estar de vuelta En la presencia De su Dios Porque Dios Es su fuente Así como un pez Su fuente es el agua Y no puede haber Un surubí que te diga Mira yo ya me aburrí En el agua Los pescados son muy egoístas Me voy a vivir ahora En el patio con el perro Es imposible Va a morir Así también El que es su naturaleza Dios No puede estar lejos de él Por más decepción Dolor que tenga A veces inclusive Le ves tímidamente En el fondo allá Que nadie le vea Cayó en pecado En inmoralidad Pero ahí está él Cuando Jesús le pregunta ¿Por qué le dices bueno? ¿Vieron? Maestro bueno ¿Por qué me dices bueno? Él no estaba negando Que sea cierta Esa afirmación Solo Dios es bueno Le dice Entonces La pregunta es ¿Le estaba llamando Dios? Jesús le estaba preguntando Implícitamente ¿Quién pensás vos Que soy yo? Porque para Israel Decirle bueno a alguien No es que Don Emilio es muy bueno No Bueno es Dios Don Emilio es muy noble Muy generoso Pero bueno no Es una cultura Pero al decirle a Cristo Maestro bueno Le estaba llamando Dios Jesús le estaba preguntando ¿Quién vos crees que soy yo? Tal vez el joven Debería haber dicho Yo te llamo bueno Porque creo que eres Dios Y si dices ser cristiano ¿Cuánto dices ser cristiano acá? Allá por la televisión ¿Cuánto dicen ser cristiano? Que me están viendo En las redes sociales Te hago una pregunta ¿Quién es para vos Jesús? Escucha Si me hiciste un maestro Un gran hombre Una persona más Un profeta O un falso profeta No sé cuál sea tu concepto de Dios Pero si Él no es Dios para vos Si Él no es Señor para vos Estás en el error Estás equivocado Porque Él es el Hijo de Dios El resplandor de la gloria de Dios Que vino a la tierra Para morir tu pecado Y salvarte Si ese no es tu concepto de Cristo Aún está en tu pecado Aún tienes que arrepentirte Te pregunto de vuelta ¿Quién es Cristo para vos? ¿Un consejero? ¿Un amigo de domingo? ¿Un amigo formidable Que cuando le pido las cosas Siempre me da? ¿O es tu dueño? De hecho El mismo apóstol Pablo Dice Si a Cristo conocimos la carne Ya no le conocemos así ¿Por qué? Porque Él decía Ustedes le vieron a Cristo En la carne Le vieron de repente apartarse Allá atrás de un árbol Cuando iban de camino Porque era un hombre Con necesidades normales Comer, dormir Pero ya no lo conocemos así Él es el Hijo de Dios Él está a la diestra del Padre Él está preparado para volver Él va a juzgar a todos Él salva Él sana Él levanta Ya no le conocemos en la carne Solamente percibimos su Espíritu El Espíritu Santo que nos envió Para que nos convenza Quién es Él En el 19-17 Mas si quieres Entrar en la vida Guarda los mandamientos Esta respuesta No pretendía Que el camino De la salvación Sea el cumplir Los mandamientos de Dios Porque la salvación Es un don de Dios Es un regalo de Dios Es una gracia de Dios Es algo inmerecido Que Dios da A aquellos que le creen a Él Es algo externo a nosotros No interno La salvación Nosotros no podemos generar Viene de afuera Viene de Dios Es más En el versículo 26 Dice Para el hombre es imposible ¿Te acuerdas que leímos? Así que Cristo no se puede contradecir Por un lado Guarda los mandamientos Y salvate Y por otro lado Para el hombre es imposible Y vemos todo el consejo de Dios En las cartas apostólicas Y en otros consejos Que da del Señor Que la salvación Es un regalo de Dios Claro Viene la consecuencia De la salvación Las buenas obras Las cuales Dios preparó Ante mano Porque andudiésemos en ellas Pero la salvación Es un don de Dios Lo que Él quería lograr Con esa pregunta Era Indagar su corazón Profundizar en su ser Le dio un espejo Para que se mire A ver si podía Él ver su miseria Al desafiarle A que guarde Los mandamientos de Dios Y le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás No adulterarás No hurtarás No dierás falso testimonio Honrarás a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué respuesta le dio Es el Señor? ¿Qué tienen en común Todos estos mandamientos? Los diez mandamientos La ley moral de Dios Se divide en dos bloques Cuatro tienen relación Con Dios Y seis con el prójimo Jesús solamente se limitó A nombrarle Los seis mandamientos Que tienen que ver Con su prójimo Y cerró diciendo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Por qué? Porque es sencillo La Biblia dice Quien no ama A su prójimo que ve ¿Cómo amará a Dios? El que dice ser cristiano Y no ama a su prójimo Y no ve la necesidad Al otro Y no quebranta su corazón Es un incrédulo Yo estuve justamente Esta semana Orando Pidiéndole a Dios Amar a la gente ¿Por qué? Porque la gente A veces hay que ser sincero No es que Se predispone Para ser amable Entonces tenemos que pedir A Dios Ese don Para amar Al que te falló Al que te mintió Al que te manipuló Pero hay gente Que tiene tanta amargura Que no es necesario Lo que le falle Para que él no le quiera No le quieren a nadie Todos son iguales Eso me dijo A mí una mujer Yo les cuento Me dijo Todos los hombres Son iguales Infieles Adúlteros Violentos Espera un ratito Le dije Yo no soy así Le dije Y conozco otros hombres Que no son así Le dije Tu problema Es si a vos Te gustan los badulaques Porque si me decís Que todos tus nubes Fueron así El problema No está en ellos Está en vos ¿Qué clase de mujer Sobo que siempre Tenés esa clase De hombre a tu lado? No, yo no soy violento Ni adúltero Ni No, yo no Y acá hay muchos que no Nos pido que levanten la mano Pero no lo que nos levantan Van a tener problemas Así que quédense nomás ahí Pero uno sabe Increíblemente Y totalmente ciego A su propio egoísmo Responde que sí He cumplido todos los mandamientos Acá podemos ver A un joven Que tal vez Se creía justo Con sinceridad Cree que es justo Pero te pregunto algo Alguien me puede decir Acá yo cumplo Todos los mandamientos De Dios Nunca miento Nunca codicio Nunca hablo de más Siempre digo La palabra correcta Nunca me ahiro Nunca digo Una palabra deshonesta Ni torpe Ni sucia Alguien me podría levantar La mano y decir Jamás he mirado Con codicia a nadie Ni la ropa ajena Ni el auto ajeno Ni la mujer ajena Ni el hombre ajeno Nunca he mentido Siempre atiendo mi celular Nunca digo No, no escuché Nunca digo No vi tu mensaje Hay alguien acá Entonces Podríamos preguntar eso Por ejemplo En el estadio En un clásico A ver si alguien Levanta la mano Podemos irnos a Europa A ver si alguien Levanta la mano La pregunta es esta ¿Vos le crees al joven Cuando dijo Todo esto lo he cumplido? ¿Verdad que no? Pero él creía Yo conozco gente Que me dice ¿Y yo qué mal hago? Y yo le explico Somos pecadores Pero yo no soy Un ladrón Un asesino Un criminal A lo mejor No son esos tres Pero son todos los demás Dije yo Mentiroso Envidioso Juzgador Orgulloso Vanidoso No, pues yo no soy así Y bueno La situación de este joven Era esta Él tal vez se creía Justo con sinceridad Pero su corazón Era tan duro Que ni siquiera Tenía convicción De su propio pecado Escúcheme aquellos Que a lo mejor Están viéndome Y creen que son buenos Y dicen Yo no necesito Ir a la iglesia ¿Cuánto conoce gente De nací? No digo a esta iglesia Elegí una Yo no necesito La Biblia Yo soy una buena persona A mí me han dicho Muchas personas En estos 18 años En el ministerio Pastor Yo no necesito Ir a la iglesia Yo soy una buena persona Esta es la iglesia Para el que es un adicto Para el que es un adúltero Para el que es un violador Yo soy una buena persona Y encima Y encima otra vez Después me critica Y me dice Tu iglesia está llena De adúlteros Violadores Pornoadictos Y bueno Y al final ¿En qué quedamos? Son todos unos hipócritas Y yo le digo Con toda cortesía Pero por favor Si usted se siente excluida Hay un lugar siempre Para uno más Le digo Porque ella cree Que todos somos hipócritas Y ella no Siempre hay un lugar vacío Si usted se siente Un hipócrita Acá hay un lugar vacío Pero si se van a otros lugares Onde hay mucho hipócrita La discoteca El shopping El estadio El fútbol Ahí está lleno de hipócrita Pero allí se siente cómodo Acá no Porque su espíritu Rechaza a Dios Vos y yo somos así Pero cuando él dice Todo esto lo he guardado ¿Sabe qué estaba haciendo? Era tan orgulloso Que creía que podía agradar A Dios con sus obras Era tan autosombroso Es suficiente Que creía que no necesitaría Ningún favor de Dios Para obtenerla Era tan egoísta Que aunque teniendo Todo de sobra No se compadeció De aquellos Que no tenían nada Jesús entonces Puso la miseria Y el fracaso De este joven En guardar los mandamientos Creyendo que los cumplía Y les dio un desafío Bueno Si hiciste todo esto Anda Ve todo Todo lo que tienes Véndelo Dáselo a los pobres Y ven Y sígueme Por supuesto Que esta no es una condición Para ganarse el cielo Porque serían obras Jesús no lo puso Como un requisito Nunca A Saqueo No le pidió eso A Mateo Que era un publicano Rico No le pidió eso No le pidió eso Nunca a nadie Ni tampoco La doctrina apostólica Te dice Que así Uno se gana el cielo Lo que él quería hacer Es desnudar Su profundo corazón Que ni siquiera Él conocía realmente Y la Biblia dice Profundo es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Pregunta retórica Nadie Vos no conoces Ni tu propio corazón Escuchame lo que te voy a decir Porque vos sos capaz De hacer cosas Que jamás creíste Que ibas a hacer Bueno y malo Yo conozco mucha gente Que dice Pastor Nunca creí que ibas a hacer Algo así Pero lo hizo Y tenemos el tupé De juzgar del corazón ajeno El nuestro no conocemos Y tenemos la capacidad De juzgar del otro Con una facilidad Impresionante Con una falsa autoridad Que te agobia Tenemos tanta facilidad En decir Ese es un bandido Ese es una tal cosa Aquel es tal Claro Hay gente que lo demuestra Que lo es Que lo hace Y merece El escarnio Pero hoy en día Es un desporte Hablar mal de la gente Que no conocen Una vez Un hombre me dijo El pastor fulano Es un esto Un aquello Y me dijo Mil barbaridades Y yo le digo Vos confías en mí Vos sos un tipo serio Emilio Gracias le dije Vos sí que yo Tengo criterio Un tipo que Le predica a tanta gente No puede no tener criterio Vos me ves a mí Con la capacidad De poder juzgar a la gente Y que no me engañe la gente Creo que sí me dijo Bueno Yo le conozco a ese pastor Es mi amigo Y él no es lo que vos decís No Nada que ver Sí es Espera un ratito ¿Vos le conocés a él? ¿Algún hablaste con él? No, nunca Pero no hace falta Yo ¿Te das cuenta? Yo le digo Yo le conozco Él me dice Confío en tu criterio Él nunca le vio Ni habló con él Yo le digo Que no es lo que él dice Pero me salta diciendo Que sí es así ¿Y por qué juzga De esa manera? Porque él cree Que no es así Porque si yo soy Un adúltero Consumado Yo, Emilio Agüero Me va a costar Hablar duro Contra el adúltero Porque yo sé Que esa es mi área Y cuando alguien Juzga con tanta Dureza a otro Lo que está diciendo Implícitamente es Eso yo jamás haría Entonces puedo hablar Con autoridad ¿Entendés? Así como el pueblo Habla en contra De la corrupción Todos los paraguayos Estamos en contra De la corrupción Estamos hastiados De la corrupción Hasta que nos para Un agente de tránsito ¿Y qué voy a hacer? Hasta que nuestro papel Tiene que correr En la municipalidad Hasta que tenemos Decimos Te cuido tu auto Señor Por 30 mil guaraníes Si le decís que no No te cuida Pero si le decís que no Alguna rayadurita Pero Por culpa De los corruptos Estamos Mi llamado Es una reforma De la mente Y el corazón Del hombre Y no me pongo Como juez Sencillamente Soy un pregonador Es Dios Nuestro juez Júguense En su corazón Qué profundo El corazón humano Pero más allá De que Él lo venda Todo Escuchen Y le dé A los demás Eso no es un requisito Para la salvación Esto nos debe De confrontar Nuestro egoísmo Esto nos debe Confrontar Nuestro pecado Que todos tenemos Y debemos reflexionar En ello Incluyame a mí ¿Cuánto damos De todo lo que tenemos Para saciar El hambre físico Y espiritual De los demás? Te pregunto No pienses en otro No seas religioso Sea humilde Te pregunto a vos A vos te pregunto Si pudiera Diría el nombre De cada uno de ustedes Todos los que están Presentes acá Los que están allá En sus casas Le pregunto ¿Cuánto das realmente Para el pobre? Para el necesitado? ¿Cuánto en tu presupuesto Es para alguien Que no sea para tu beneficio? ¿Cuánto es tu presupuesto? Para aquel que necesita Para la iglesia Para la obra social Para el menesteroso Para el que está enfermo ¿Cuánto es tu presupuesto? Te pregunto Millones de personas Mueren de hambre Pasa necesidad No tienen lo básico En este mundo Además de esto La mayor necesidad De todos El hambre espiritual Y nosotros ¿Cuánto damos Nuestros recursos Para saciar Esas necesidades? ¿Damos realmente Lo que podemos dar? ¿O damos lo que nos sobra? Si es que damos ¿Sobrarse a qué significa? Si una persona Normal Que gana un sueldo De 5 millones Da 1 millón al mes Está dando Un número considerable Es el 20% De su ingreso Pero si una persona Tiene 100 millones De dólares Y da 1 millón De dólares Está dando poco No acá No te confundas Yo no estoy Pidiéndole plata A nadie A ese mundo Necesitado Por eso el Señor En su justicia Dice Cada uno Según haya prosperado Y uno le dice Al que no tiene Da todo Y al que tiene mucho Vos da poco nomás No Según prosperaste Y nadie se pone mal El que ganó mucho Da mucho El que ganó poco Da lo poco que puede Pero da Somos desprendidos En nuestro tiempo En nuestros recursos Para ayudar a la gente Nadie que diga Amar a Dios Puede permanecer Indiferente Ante tanta necesidad Que vive el mundo La mitad del mundo Nunca oyó Las buenas nuevas Nuestras posesiones Materiales Pueden servir Para aliviar A muchos Y aún Seguir nosotros Teniendo lo suficiente ¿Sí o no? El ejemplo Jesús nos dice Que nosotros Tenemos que hacernos Pobres Ceder a nuestras Comodidades Para que otros Sean ricos Tengan lo suficiente Según 2 Corintios 8 9 Ese es el ejemplo Tal vez no todos Podamos hacer eso Tal vez no todos Literalmente Podamos hacer Pero es el parámetro Alcanzar Dar Y creer La brevedad De la vida Y la inminente Venida de Cristo Que puede darse En cualquier momento Nos debería mover A dar más De lo que tenemos A los demás Recursos materiales Tiempo Oración Consuelo Enseñanza Hoy es el momento Mañana puede ser Demasiado tarde Pero la mala disposición Del joven rico En compartir Sus bienes Demostraba Que no amaba Realmente a su prójimo Y por ende No amaba Realmente a Dios Porque quien no ama A su prójimo No puede amar a Dios A quien no ve Tal vez debería De haber dicho Esto Esto puede ser Una respuesta correcta Escuchen Señor Yo hubiera dicho Esto Yo hubiera dicho Yo soy sincero Yo no quiero vender Todo lo que tengo Darla a todo el mundo Y verla a mi esposa Y a mi hijo Pasando necesidad O yo mismo Pasando necesidad Yo no quiero En mi carne Y si Dios me dice Hacelo en fe Y yo te voy a bendecir Te soy sincero Me va a costar mucho Porque en mi carne Yo voy a querer dudar Voy a decir Es solamente Para que nos entendamos A todos nos cuesta Desprendernos Pero la pregunta Que yo le he dicho Al Señor Es esta Señor Si esa es la condición Para salvarme Es demasiado grande Lo que me pedí No hay otra forma De hacerlo Porque si esa es la condición Yo soy muy mezquino Y egoísta Señor Te pido perdón Había sido Creí que era bueno Pero no soy Ni un poquito bueno Soy egoísta Soy mezquino Amo a mi prójimo Y si esa es la condición Para salvarme Te ruego Te ruego Que me ayudes Y me salves vos Porque yo sé Que no voy a dar No Él se fue Como muchos Su excusa es Demasiado grande Me pide Otra Su excusa es No me gustó Lo que me hicieron Me decepcionó Tal cosa No te enteraste Lo que pasó allá Al novio que estuve Es peor que este No creyente Que ahora es mi novio Que puede ser cierto También Pero es excusa La respuesta De Jesús Es sumamente abrumadora Él dice esto Cuán difícilmente Es para un rico Entrar en el cielo Y los pobres Dicen cierto O los que no tenemos Tanto dinero Decimos cierto Difícil es que los ricos Entren en el cielo Pero luego dice Comprometo Es más fácil Que un camello Entre por el ojo De una aguja Que al reino De los cielos Un rico O sea imposible Imposible Pero quiero aclarar algo Jesús no dijo Que un rico No podría ser salvo Jesús nos muestra Una realidad nomás Que los ricos Aún más que los intelectuales Es el segmento Más difícil A ser alcanzado Muy difícil La inmensa mayoría De los creyentes En el mundo Y en la historia Son pobres ¿Por qué? Porque mientras Por lo general Nuestra tendencia Al tener muchas riquezas Los hombres Los seres humanos Las mujeres Preferimos competir Cuando uno tiene plata Quiere competir Se hace de enemigos Pero cuando uno es pobre Prefiere colaborar Porque no tiene Porque otro Tiene que ayudar Vaya boda Mientras Que cuando tenemos Muchos Estamos más Tentados A la vanidad A los placeres El rico Confunde Muchas veces Confort Con necesidad Necesito Una Un vestido De tres mil dólares No No necesitas Un vestido De tres mil dólares Necesitas vestirte Pero por mucho menos Te vas a vestir Muy bien No pero Tengo que tener Ese zapato Ese taco Alto Ese Ese reloj De oro De doce mil dólares No necesitas Ahora vos me decís Yo quiero y puedo Meterle Pero no me digas Que necesitas Eso es confort Lujo No necesidad El pobre Tiene necesidad El pobre no piensa En su camisa nueva Piensa que tiene que comer Y eso es una necesidad Piensa que tiene que tener Un techo en su cabeza No piensa Ay Voy a poner Un azulejo No, no, no Así nomás Así nomás Más de la terciada Pero que me tapa el frío El pobre no necesita Ni un capricho Ni piensa en eso El pobre necesita Vestir y comer Sus necesidades Son más reales Como El sufrimiento La necesidad De ser ayudado Algunas personas Me han dicho Yo estoy preparado Para ser pobre pastor Y yo les conozco Ni de casualidad Estás preparado Para ser pobre ¿Cuál es tu concepto De pobreza? Créeme Que no vas a querer Ser pobre Ni estás preparado Para ser pobre Pobre te hablo yo Una comida al día 15 mil presupuestos diarios No hay ropa No hay shopping No hay cine No hay educación De calidad No, no, no No vivía En un lindo barrio Vivía allá Al fondo Tu inodoro No estirar La cadena Después O apretar Un botón Eval de 20 litros A tirar al fondo Y no estoy hablando De África Ni Namibia Ni Libia Estoy hablando De las periferias Asunción No me digas Estoy preparado Para ser pobre No No me digas Eso por favor Por lo menos Los que están acá Hay muchas necesidades De ser ayudado La condición La condición del pobre Es de humillación Al no tener mucho Que perder En este mundo Les es más fácil Recibir la esperanza En el mundo venidero No tiene muchos problemas ¿Qué es lo que va a perder? Pero el rico Tiene mucho que perder Prestigio Estatus Dinero Me van a pedir mi plata Te dicen El pobre ¿Qué? El pobre viene Y dice Para lo mejor Le ayuda Y su necesidad Le doblega Como la historia Que conté El pastor sureño Que era El pastor De los dueños Los algodonales Del sur De los Estados Unidos En el siglo Principio Del siglo pasado Y cuando el pastor Sentía frustrado Porque Esos ricos Hacendados Parecían heladeras Y luego Caminando Por los algodonales Le vio a un pastor De raza negra Con un montón De esclavo Cantando Y alabando Y gritando Y ustedes saben Como ellos bailan Y saltan Y había gozo Y cada versículo Le tocaba el corazón A todos Lloraban Y él decía Esto yo quiero Para mi iglesia Y habló con el pastor De raza negra Y le dijo ¿Por qué yo esto No puedo tener en mi iglesia? Y dijo Porque todos tus miembros Tienen tanto en este mundo Que lo último Que piensan En el maya Pero los míos Y yo No tenemos nada En este mundo Que nuestra única esperanza Es el cielo Y cuando pensamos En el cielo El domingo Nos llenamos De esperanza Y alegría Que aunque no tengamos Acá nada Y no vamos a tener Más nada Nunca Por lo menos Dios nos dé En el cielo Ahora Dios no está En contra de los ricos Por el hecho De ser rico Ojo Lo que Dios condena Son las riquezas Injustas Y el acumular Sin pensar En los demás O sea La avaricia Y la codicia Desmedida Primera Corintios De Timoteo Seis días Al doce Primera Timoteo Seis días Al doce Dice Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero Amor Al dinero El cual Codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos Dolores Mas tú Oh hombre De Dios ¿Quién es un hombre Y una mujer De Dios En este lugar? Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Pelea la buena Batalla La fe Echa mano De la vida eterna A la cual Asimismo Fuiste llamado Habiendo hecho Los buena profesión Delante de muchos testigos De hecho Las sorpresas De los apóstoles Fueron Si los ricos No pueden ser salvos Entonces ¿Quién lo será? Porque ellos Relacionaban Deuteronomio 6 Con la bendición Ellos decían Si un rico Tiene mucho Es porque Dios Le bendice Porque Deuteronomio 6 Dice Si tú guardas Los mandamientos Yo te daré Sobra abundante Entonces decía Si los bendecidos No pueden salvarse ¿Dónde quedamos nosotros? La pregunta era ¿Cómo puede ser Que las bendiciones De Dios Sean el peor obstáculo Para la salvación? Pero eso es Un falso enfoque Jamás La bendición De Dios Va a ser Un tropiezo Para tu salvación El problema No está En la bendición El problema No está En la salud El problema No está En la belleza El problema No está En el dinero El problema No está En una linda esposa Un lindo marido El problema El problema No está En los hijos Sanos El problema No está En una iglesia Grande y linda El problema Está en el corazón Del hombre Si alguien prosperó Y dejó de venir A la iglesia El problema No fueron las riquezas Fue su corazón Porque las riquezas Son una bendición Para muchos O no O no O las riquezas No son una bendición A ver ¿Te gustaría tener Para vestir bien Y dignamente? ¿Sí o no? ¿Te gustaría tener Un buen móvil? No un móvil caro Pero algo que te traslade Que no te tengas Levantado a las 4 de la mañana Para tomar un óleo Entre 300 personas ¿Te gustaría tener Un buen seguro médico? ¿Te gustaría tener Una buena educación Para tus hijos? ¿Te gustaría tener Algún dinerito Que te sobre Para descansar Una vez al año En algún lugar Que te guste? ¿Te gustaría tener Para ayudar a otros Y que todavía vos tengas Y que la gente diga Gracias Señor Por haberme hecho mi casa O por haberme comprado Mi cama Mi ropero ¿Quién querría así? Yo quiero estar así Así que las riquezas No son un problema El problema Es el corazón del hombre Es por eso Que el Señor También le dice algo A los ricos Escúcheme los ricos Que están acá Y escúcheme los ricos Que están en la tele ¿Cuántos son ricos? Económicamente Tienen mucha plata Mucha plata No, pero ni aunque hubiera Luego va a levantarse La mano Porque si ya Pues la van a pedir Alguien le va a fichar El que te dice yo Ese no tiene nada El que tiene Y hablando en serio ahora A los ricos le dice Yo no sé si acá hay gente rica No sé No les conozco a todos Pero seguramente Algún rico me está mirando Segunda Timoteo 6 17 al 19 ¿Qué dice? Perdón Primera Timoteo 6 17 al 19 Dice A los ricos de este siglo O sea de esta vida Manda No le dice que vendan Todo lo que tiene Que no sean altivos Ni pongan la esperanza En las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos ¿Cómo Dios nos da las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para disfrutar Que hagan el bien Que sean ricos En buenas obras Dadivosos Generosos Atesorando para sí Buen fundamento Para lo porvenir Que echen mano De la vida eterna Y esta es la palabra Para una persona No rica tal vez Pero de muy buen pasar De esta iglesia O de alguien Que nos esté viendo Por las redes sociales Dios te llama Que seas rico En buenas obras Que eres generoso Dadivoso Porque Dios te ha dado Muchas cosas Para que lo disfrute Y trata que tu placer Sea en servir a los demás La satisfacción De servir a otros De ayudar a otros Las riquezas Son una bendición En sí misma Pero que esa bendición No nos robe la salvación Retomando la conversación Y voy terminando Los discípulos Estaban sorprendidos Hicieron una gran pregunta ¿Quién entonces Podrá ser salvo? A ese punto El Señor nos quiere llevar Y Jesús les dice Para ustedes Es Imposible Escucha bien Para vos Es imposible Escúchenme lo que están viendo Allá de la religión Que fueran De la filosofía Que fueran Según Dios Para Dios Es imposible Para nosotros Es imposible Eso yo hablé una vez Con una pareja de judíos Que me visitaron Ellos eran de Israel Y yo le dije ¿En qué consiste La salvación Para usted los judíos? En guardar la Torah Los mandamientos Y le digo ¿Y ustedes lo hacen? No, la verdad Es que no lo hacemos Ustedes son salvos Se miraron Bueno Mirándolo así ¿Quién ustedes creen Que guarda Sus mandamientos? Le dije yo La Torah Y tal vez Nuestro Rabino Díganme la verdad ¿Ustedes creen Que su Rabino Guarda las 612 Leyes Y se miraron así Me acuerdo Y dijeron Y la verdad Que no creemos Que lo hagan Todos somos débiles Entonces les pregunto ¿Su Rabino Se va a salvar? Planteándolo así No Entonces me preguntaron ¿Y quién entonces Se va a salvar? Y le dije Para Yeshua Hamashia Su Mesías Que vino a morir En la cruz Por usted Y por nosotros Es por fe Es por gracia Leí Amén Amén Él murió Por nuestros pecados Ya me quedé corto En el mensaje Porque ya La hora llegó Pero ahí después Pedro Nuevamente Pedro ¿Y nosotros Qué tendremos Señor? El espíritu Regateo El Señor Mira por todos lados Dios mío ¿Hasta cuándo Tendré que soportar? Voy a decirlo En guaraní Ni peteín O en doyapilla Ni uno acierta Seca No hay uno Que tenga dos neuronas En este lugar Dijo el Señor Y le dijo Pedro Ustedes Que dejaron Todo Tendrán Cien veces más Casas Hermanos Hermanas Y en el cielo La vida eterna Yo entendí eso Yo por ejemplo Tengo Una sola casa Pero te aseguro Ojalá nunca me ocurra Se me queme toda mi casa Te aseguro Que tengo 500 Por lo menos Entre parientes Amigos Y los hermanos De la fe Que me dirían Nos honrarías Que vengas a dormir En nuestra casa Este tiempo Yo no tengo estancia Me gustaría tener Ojalá pueda Algún campito Mío Pero Los hermanos Me llaman Pastor Mi quinta Mi estancia Está a tu disposición Para ir a orar Para ir Estar con tu familia O sea que ya tengo Varias Cuatro o cinco Porque tengo acá Quinta Uno está ahí En Mariano Hacia allá Otro está ahí En Emboscada Otro está allá En Paraguay Cien veces más Y vos también O no te pasó ya eso No viniste con tu necesidad Y acá Alguien te socorrió Y te dio tal vez Lo que vos Nunca pudiste recibir Ahora El problema Está en la carne De vuelta No porque yo quiero Ser mío Mío Tiene que ser Yo Mío A mi nombre Mi título A mi nombre Ahí yo estoy feliz Pues la carne Pues quiere eso Y está bien Si no te vas a desviar De Dios Termino con esto Si viniste por primera vez O sos de aquellos Que después de pensar En lo que he hablado Dijiste No yo no estoy ahí Entonces No trates de ser salvo No lo vas a hacer Nunca Es imposible Pero para Dios No es imposible Y ahora En este instante Porque tengo poco tiempo En este instante Parate Y venir a recibir La gracia que Dios Tiene para tu vida Ahora En este momento Las personas Que necesitan De su salvación Que dicen Yo no tengo a Cristo Este es el momento Tal vez vino Por primera Segunda O tercera vez Ahora En el nombre De Jesús Parate Sin vergüenza Y pasa En este lugar Bienvenido Acá querido Gloria a Dios Aleluya Bienvenido Vamos a hacerlo De esta manera Quiero que inclinen Sus rostros Lo que han pasado Enfrente Y el pueblo Acá ora Ora Intercede En este momento Padre bendice A esta gente Bendice A estos hombres A estas mujeres Que han pasado Hoy En el nombre De Jesús El acto De fe Que van a hacer Ahora Sea del corazón Poderoso Poderoso En el nombre De Jesús Doblegalos Quebrantalos Señor Dios Haz de ellos Padre Una obra Maravillosa Gloriosa Tú sabes Señor Su necesidad Y yo quiero Ahora orar Y que repitan Conmigo Una oración Guía De fe A lo que han pasado Estos ocho Días que han pasado Díganle Con voz audible Señor Jesús En esta mañana Vengo ante ti Reconociendo Que he pecado Con tu sangre Derramada en la cruz Limpia mis pecados Yo te abro mi corazón Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Recibo tu Espíritu Santo Que me guía a toda verdad Y renuncio A Satanás Y al mundo Amén Y amén Denle un aplauso fuerte A esta gente Queremos Queremos tomar tus datos Si es que Nos permitís Para ayudarte más Ellos van a tomar Si es que alguien Quiere sus datos Para enseñarles la Biblia Podemos ponernos en pie Por favor Omar Te pido Jenny Miguel Su esposa Para orar Por tu necesidad Pasen y vamos a orar Por su necesidad Pero ahora quiero bendecirles Padre Te doy gracias Por tu pueblo Que hoy se ha congregado Hemos oído tu palabra Queremos ser Señor Como aquel joven rico Que estaba quebrantado Porque sabía que algo le faltaba Pero queremos Señor También tener un corazón Sensible Y entender que somos pecadores Y sin ti nada somos Yo bendigo en el nombre De Jesús a tu pueblo Que la revelación De tu palabra Se derrame sobre ello En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Dale un aplauso Puerta Señor Si alguien quiere orar Pase Y que el Señor Le bendiga Aleluya Pueden pasar por favor Los pastores Vamos a orar por esta gente Que pasó Que Dios te bendiga Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Que Dios te bendiga Gracias.